Antes de que te marches, queremos disfrutar un poco de tu, más bien de tus dotes con la guitarra, porque la letra no va a ser tuya. ¿No? No vas a cantar nada tuyo. La tenemos que estar preparada. No vas a cantar nada tuyo. ¿Me habéis escrito una cosa? No la hemos escrito nosotros. Nosotros no. Alguien nos ha ofrecido su colaboración. Un señor. Se llama Maraino. Mariano. Mariano. Mariano Rashua. Mariano. En nuestro futuro presidente, a partir del sábado. Escribe cosas. Las ofrece al pueblo. Sí. Él habla. Regala frases. Regala frases. Y nosotros creemos que se le puede dar un toque, no sé cómo lo ves tú, si estás dispuesto a probar. Ponerle música a la frase de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy y el Mariano Rajoy. Estamos hablando del mismo Mariano Rajoy. A lo mejor hay un Mariano Rajoy que escribe el poema. Que anda rápido. Voy, voy, voy. Tranqui, tranqui. Vamos a organizar esto. Oh, hay una guitarra aquí. ¿Cómo es posible esto? Voy a poner el medio. Fíjate. Aquí tenemos grandes frases de Mariano. Esperaba esto. Por favor, te las vamos a poner aquí. Y bueno, la primera es muy buena. Antes se hará lo que se pueda. Tenemos un cable incluso por aquí. Sí, había un cable por acá. Esto está muy preparado todo. Esto, bueno, mira qué cable tú. ¿Me encanta? ¿Dónde se pone esto? Aquí, aquí. Perdón, perdón. Estoy emocionado, macho. Sí, sí, sí. Nosotros más. Nosotros más. O sea, te tengo que poner música a esto. Sí. Son muy buenas frases, ya veréis. Por favor. Esto es para ir a la cárcel directamente. Si de eso se trata. No rima ni nada. Bueno, pero... Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política no tenemos sentimientos. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar. Excelente, excelente. Esto está funcionando. ¿Este noche? Esta, esta. Si sacas esta, no voy a decir lo que te hago. Tú y yo nos acostamos esta noche si haces. Si tú quieres, claro. No, no, no. La alcaldía no es producto de compadreos, de pactos ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde, es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Esta mierda es un puto éxito, es un hit. Oye, habla con la discográfica. Habla con la discográfica. Ponle ritmo de reggaetón a esto, macho. Me voy de gira permanente y me retiro. Me parece muy bueno, tío. Qué disparate. Oye, no pensé que esto iba a salir tan guapo, la verdad. Está buscando más. Dice, a ver si tengo que ir a más. Había otra de Comodín. ¿Te animas con la última? Pon el track, pon el track, pon el track. Además está bonita porque es como la plurinacionalidad. Está en catalán, quedaría. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores. Hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas. Es Hans Serrano. Un aplauso para todos. La alcaldía no es producto de compadreos, de pactos ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde, es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es increíble. Antes de que te marches queremos disfrutar un poco de tu, más bien de tus lotes con la guitarra porque la letra no va a ser tuya. ¿No? No vas a cantar nada tuya. No vas a cantar nada tuya. ¿Habéis escrito unas cosas? No las hemos escrito nosotros. Nosotros no. Alguien nos ha ofrecido su colaboración. Un señor. Se llama Maraino. Mariano. Mariano. Mariano Rashua. Mariano. En nuestro futuro presidente, a partir del sábado. Escribe cosas. La ofrece al pueblo. Al día. Regala frases. Y nosotros creemos que se le puede dar un toque, no sé cómo lo ves tú, si estás dispuesto a probar. Ponerle música a la frase de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, el Mariano Rajoy. Estamos hablando del mismo Mariano Rajoy. esta mierda es un puto éxito es un hit es un hit habla con la discográfica ponle ritmo de reggaetón a esto ya de gira permanente me retiro me parece muy bueno que disparate oye no pensé que esto iba a salir tan guapo la verdad está buscando más a día otra de como di te animas con la última pon el track además está bonita porque es como la plurinacionalidad está en catalán me gusta Cataluña me gustan sus gentes vamos a organizar esto hay una guitarra aquí fíjate aquí tenemos grandes frases de Mariano por favor te las vamos a poner aquí y bueno la primera es muy buena antes tenemos un cable incluso por aquí esto está muy preparado esto bueno mira que cable ¿dónde se pone esto? aquí, aquí, perdón estoy emocionado si, 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 si nosotros más nosotros más o sea le tengo que poner música a esto si son muy buenas frases ya veréis por favor esto es para ir a la cárcel directamente si de eso se trata no rima ni nada bueno pero ¿y qué? algunos se creen que los que nos dedicamos a la política no tenemos sentimientos pero somos sentimientos y tenemos seres humanos y entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar excelente, excelente esto está funcionando ¿esta noche? ¿a qué, esta? ¿esta, esta? si sacas esta no voy a decir lo que te hago ya nos acostamos esta noche si hace eso si tú quieres claro